buenas tardes una vez más aquí en café con quijote y hoy programa súper especial porque tengo a mi queridísima paula garrofe buenas tardes paula muy buenas rodríguez cómo estás pues muy bien mira se lo voy a decir a la audiencia porque te lo he dicho a ti te has quedado alucinando y yo también y es que tú fuiste la segunda persona que entrevisté en mi canal y de eso fue hace tres años y un mes me siento muy vieja ahora bueno ya lo hablamos en esa en aquella vez que eras tienes pinta de ser mucho más joven no y ahora ya ya no tanto a ver una se tiene que cuidar su deporte y sus cosas pero a ver el paso del tiempo es inevitable y esto es lo que hay o sea no más ya no hacemos todavía ojalá ojalá pero bueno nada yo creo que sigues espectacular igual que siempre yo creo que los años no pasan bueno yo te he dicho lo mismo yo te he dicho que te he visto súper feliz energía y tal lo mismo parece que ha rejuvenecido yo no sé qué haces ahí con tantas plantas pero me dan vidilla y por la noche me quitan oxígeno pero entonces no duermo aquí este este es mi despacho pero bueno aquí todo es el café es el café paula que somos adictos y ya lo sabes o sea que hago algo algo bueno tendrá algo bueno tendrá pues nada paula primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados y a ti ya te la hice en su momento pero está claro que con todo este tiempo que ha pasado seguro que ha habido cambios nuevos y además así refrescamos la memoria a los oyentes así que quién es paula garrofe por favor cuéntanos si lo reducimos al máximo diseñadora gráfica gestora de redes sociales me enfoco muchísimo en la marca personal y siempre con creatividad y toque de humor que la vida sabe mejor oye pero la reducción un poco al máximo hombre cuéntanos ahí un poquito esa vena que me acuerdo yo que nos contaba de por qué diseñadora gráfica creadora como pones ahí antes bueno has cambiado tu perfil pero antes eras influencer de no sé qué me acuerdo que decías en su momento y todo eso ha cambiado entonces por qué ha ido cambiando todo eso que te ha hecho ir girando y evolucionando no realmente tenía puesto lo de creativa influyente es verdad pero he ido cambiando por el tema de lo de las búsquedas digo a ver si la gente está buscando más ciertos términos pues habrá que ponérselo un poco fácil así que voy cambiando realmente y también de orden a ver qué funciona mejor y tal lo que dices tú si vamos aquí a buscar tiki 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 de faula vendete realmente diseñadora gráfica era porque pues me gusta diseñar me gusta crear pero claro esto tenía que tener pues eso que la gente lo viese que la gente consumiese los diseños y pensé como no me meta en redes sociales o haga algún blog o haga algo para que la gente vea mis trabajos no van a saber que existo y claro entonces cómo voy a trabajar que sí lo de trabajar en agencias está bien pero ya sabes cómo soy soy especial no me gustan los jefes no me gusta madrugar no me gusta una rutina y no me gustan las órdenes odio gente que te dé órdenes así que claro si tú no quieres eso tienes que trabajar mucho 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 así que en paralelo trabajé redes para que tuviese esa ventana ese escaparate para mostrar todo lo que era capaz de hacer por tu marca desde diseños offline online y ya que estamos hablando contigo sea otra ventana para para que nos conozcan hombre claro a ti ya la gente te conoce mucho y por qué linkedin tu red principal porque curiosamente cuando ves a gente que destaca mucho en instagram en tiktok y en otros canales pero tú yo creo que tu fuerte es linkedin o por lo menos yo te sigo mucho más ahí por por qué linkedin o instagram a lo mejor pinterest no lo sé pues mira realmente empecé con twitter vale como como juego y es verdad que ahí con un amigo teníamos como un canal de radio que íbamos a me parece que se llama trending coffee mira si ya todavía me acuerdo y hace ya casi 20 años de eso y comentábamos cositas de diseño cositas de humor de cosas que veíamos en las redes y veíamos que eso tenía obtenía buen feedback me digo que guay y recibía muchas propuestas también de oye paula estaría guay que hiciese eso con mis redes también no se podría comentar cosas del sector digo a qué curioso digo a la gente le gusta esto y ahí empecé a enfocar contenidos decir esto es lo que suele gustar vale qué pasa me cansé de twitter más que nada porque a nivel visual yo quería tener pues como pinteres sus tableros sus todo bien ordenadito porque digo al final soy diseñadora y me metí en instagram que pasa en instagram la competencia es espectacular ya no de diseño de cualquier cosa pones diseñador y te salen 300 millones a lo que claro digo buff yo necesito explicar más que un simple diseño y la gente no lee en instagram bueno lo de ver más eso es donde está el ver más aquí porque el texto directamente dije paula vamos a ser realistas tú quieres tú quieres dinero esto es así yo tengo mis caprichos y esto es lo que hay gente que tenga poder de decisión de decir paula quiero que me hagas esto paula quiero comprarte paula 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 vale pues eso está en linkedin eso está en linkedin el linkedin hay mucha gente que tiene poder de decisión pero no están ni interactuando ni creando contenido o sea hacen de boller son como mojadores como los hojadores de la nba que están ahí pim pim en la universidad y dicen este tío cómo corre sabe da luz a invol este hay que ficharlo y este cómo salta este nos mete unos triples de la hostia vale yo soy un poquito así yo me voy por donde en a ver donde donde se juecen las cosas y donde veo que hay problemas es decir mucho dinero pero el gusto en el culo y esto habría que mejorar diseño habría que hacer cosas a lo que hay que establecer relaciones conexiones linkedin es ideal para eso y tú lo sabes sí 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 total totalmente de acuerdo y claro el poder de decisión está claro vas buscando tú tú prospectas eso es una una cosa que yo tengo curiosidad porque yo creo que tú venta cero tú dejar que ellos se acercan a mí sí sí pero también me lo he trabajado para que sea así que pasa a mí me da mucho reparo vamos a decir a mí lo de la puerta fría no y lo he hecho estuve mira el otro día estuve revisando para reírme con un compi le digo mira mira los currículums que enviaba yo antaño ya daba órdenes decía aquí tienes mi currículum cualquier cosa me llamas pim pam y el currículum con una foto mirando hacia el horizonte como si fuese aquí la gran pensadora que digo madre mía qué cara dura que cara y me llamaban digo yo no sé qué pasaba pero llamaban digo pues esto es un poco lo mismo digo aquí hay que saber diferenciarse y a la vez digo si voy picando 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 al final creo que es lo que la mayoría hace a lo que a mí me gusta más establecer relaciones pues como están haciendo ahora papá 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 igual que si a mí me piden alguna cosa en la cual tú puedes intervenir yo diré rodri este tío me ha pedido una cosa rara que no acabo de saber cómo enfocar lo que te parecería llevarlo tú y viceversa pues lo mismo hay diferentes tipos de conexiones hay las conexiones que surgen pues mira me he reído con tu post que guay a ver si vas enseñando más cosas y acaban saliendo pues mira te recomiendo un libro que tal a que guay ya me lo he leído van saliendo esa persona no sabe ver los contactos que tiene eso lo discutía mira un chico que me pidió presupuesto que era dj que todavía no le he respondido porque no quiero trabajar con él lo que no sé cómo enfocar la respuesta ves ahí podrías ayudarme tú igual igual lo ve la entrevista bueno pues mira mejor así ya no ha dejado la dejaba así como quien no dice la cosa no y porque dice y realmente no no he tocado muchos pero sí que me pidió qué hago para que llame la atención porque dijo una cosa clave que es es que todos ahora si no llevas un peinado extravagante un look así para llamar la atención sabes y tienes millones de seguidores no te llaman y yo tienes razón digo pero tienes que hablar también con la gente tienes que hacer cosas diferentes y decía yo es que no creo en eso de hablar con la gente porque si no son de mi sector o no me van a contratar para qué hablar y yo digo a ver la mayoría de gente que me ha venido a mí eran a lo mejor de un mecánico de un camarero un asistente de no sé qué que hay pues paula es que me ha dicho un chico que necesita un logo tal y como siempre haces cosas pues le he recomendado tu perfil y esa tía no tiene nada que ver conmigo ni nada o sea no infravaloremos perfiles no infravaloremos personas no pienses que esa persona como no tiene dinero ese es un universitario tú tú no sabes qué contactos tiene esa persona no sabes con quién se rodea diario o sea de verdad no seas tan cerrado a lo que la gente es como no yo si no es de mi sector o gente que me pueda comprar no lo acepto tú mismo pero yo si lo hago yo si lo hago y escucho me gusta mucho a ver qué pasa a ver qué qué problemas tiene la gente y un día es cuando paula aquí hay tres tipos de contenidos si tú enseñas diseño dicen culo veo culo quiero yo quiero lo mismo paula para mi marca vale es como el lo ayer enseñó un logo me parece yo también quiero el logo vale otro día mira el vídeo de las velas que hice el tono de voz mejora tu tono de voz vino un chico urco que tiene una tiene productos en amazon y tiene la lista de productos un poco sosa las fotos también y tal hijo fue ver tu vídeo y fue como algo de magia como llegó en el momento adecuado por eso tenemos la reunión y que me cuento lo hago por eso para no tener que ir a picarte a la puerta porque dirán para qué para qué para qué me pica la puerta esta chica y no me gusta manipular ni nada sea si no es espontáneo me cuesta me cuesta me genera rechazo lo que pasa es que tú siempre vamos siempre cuelgas ahí un mogollón de vídeos de experiencias personales de cosas que te pasan y demás y claro yo creo que tiene mucha interacción no y por eso la gente te conoce muchísimo no porque eso es una cosa que tú sabrás mejor que nadie realmente funcionan mucho mejor los vídeos que los posts que los carruseles y demás porque como siempre la gente está preocupada es que también el algoritmo ahora funciona esto ahora funciona el otro pero tú siempre has hecho lo mismo a ti te da igual entonces tú crees que realmente funciona o es que a ti te funciona yo creo que a cada persona le funciona cierto tipo de tanto de canal como de contenido vale en mi caso funciona muy bien el vídeo pero yo he hecho pruebas en mi caso y funciona el mensaje o sea la gente quiere reaccionar con un contenido reaccionar pero fuerte o sea no hay me rido un poco no no o me descojono o me enfado o siento envidia o es que a mí me ha pasado un jefe también me maltrató y tengo que dejar aquí una parrafada como si fuese el psicólogo para desahogarme o sea necesitan eso y luego muchos ejemplos que siempre lo digo y no lo veo no lo veo todo el mundo te dice no tienes que hablar con las manos así porque si no genera rechazo pongo un ejemplo pongo un ejemplo pues imagínate que estás en una entrevista y el tío te hace esta pregunta ves que si haces esto y tal el tío se puede sentir intimidado ahí estoy comprendiendo perfectamente lo que me dices pero no todo es haz esto 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 y esto yo ya pero por qué por qué porque yo lo hago y mi lógica por lo menos la mía es no es normal mi lógica mi lógica es para que te hagas una idea paula es que tienes que hacerle preguntas al cliente y empatizar con él y preguntas y preguntas y estar mucho tiempo con él para que se sienta querido y tal mi lógica es al revés mi lógica es esa persona tiene una vida tiene familia y no quiero robarle tiempo así que en cinco minutos le quiero resolver esto ves la lógica de cada uno entonces qué hago le robo el tiempo para que se sienta querido o te quiero y por eso te doy libertad y he entendido bien esto y vete ya y no te robo más tiempo ves cuál es lo bueno pues te dicen esta yo hago la otra a lo que prefiero no hablar con humanos y que sean ellos que me hablen a mí no hombre a ver una cosa una de las cosas más importantes cuando viene un cliente es escuchar que te cuente él y demás y tú en base a hacer dos preguntas pero que hable no para escucharlo porque si no si te pones a hablar de tu libro de ellos oye estoy hago este logo y hago esto y hago lo otro tal y pelota decir no 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 me ha dejado ni escucha el otro día el otro día hablé con un posible cliente y me nos preguntó nada dice los valores los valores de la empresa que ha puesto aquí esto tal dice se los dice lo ha puesto él porque ha querido dice a nosotros no nos dijo nada en su momento digo en serio digo o sea quien ha hecho eso dice si dice nosotros como no entendemos una empresa que quiere empezar un poco en esto lo hicimos en su momento y está está hecha dice pero no nos preguntaron nada dijo así bueno miramos aquí cuatro cosas y tal y dije madre de dios o sea ahí ya se pasaron ni un extremo ni el otro aquí a ver el famoso brífina y ciertas preguntas para llegar a ese acuerdo de oye necesito información y luego le daremos la vuelta bonita pero hay que hay que hablar claro hay que yo le dije eso un poco y claro él se quedó como diciendo ah que guay como diciendo que tenemos que digo sí te tengo que hacer muchas preguntas para saber lo que quieres porque no te digo que te dedicas a esto que ya me inventó algo o sea muy fuerte pero no no les robo tiempo ahí bien seguía mis consejos bien este yo creo que les robo dinero simplemente también el tiempo el tiempo y el dinero bueno pero y tú que siempre tienes ahí anécdotas para clientes cuéntanos alguna última que no haya sacado un vídeo que haya dicho buf sé es que ya porque tengo callo pero si no no sé si me echarme a reír o llorar buf pero buena o mala porque cuenta cuenta una buena que la de malas está la hay mucha seguro cuenta alguna buena hombre bueno de buenas no lo quiero agafar pero a ver si estoy a punto de trabajar con una influencer top muy guay y siguiendo los consejos siguiendo los consejos tengo mi compi saúl que lee muchísimas cosas de venta y estamos siguiendo mucho a josh brown y a chris bosque carga de negociar con terroristas y hace preguntas muy a piñón dice tú paula estas preguntas tendrías que hacerlo claro yo cambié totalmente y tú sabes lo que es llamar cuando tú sueles explicar las cosas como las haces hacer las preguntas que no tienes un guión si me salí del guión o sea dije voy a hacer bueno pues mira si sale bien y si no yo quería que saliese digo es que no va a salir si lo hago así tal me llama al día siguiente después de la charla escuché toda su vida toda yo apenas hable digo no sé si sabe que soy diseñadora gráfica cuando no sé si sabe lo que hago pero pero bien y pensé claro si no he podido hablar digo va a decir que no al día siguiente no eras la única con la que ha hablado paula digo he hablado con otras cuatro empresas dice y te digo una cosa digo ha sido la única que me has escuchado y me has hecho las preguntas que me tenías que hacer y yo digo a ver si no porque no me he quedado sin saber yo cosas vale para callarme y decir vamos a seguir el guión funcionó y después otra cosa que me dijo porque me gusta aprender digo y qué pasó con los otros o sea qué es lo que te hizo ese rechazo una de las preguntas que le hice fue qué es lo que menos te gusta de las redes sociales o sea en este caso es instagram lo que vamos a llevarlo con membresía venta de productos que quiere hacer y tal no como quería estrategia le digo qué es lo que menos te gusta hacer dice pues realmente no me organizo y no sé me ocurren ideas de contenido y le digo vale y lo que más te gusta hacer me encanta hablar con la gente digo un influencer que habla que contesta todos los comentarios y luego por privado habla con cada una de esas personas digo esto no me lo había encontrado en la vida pero ostras pero y tiene muchos como para poder hablar con todos 1500 comentarios por post digo hostia me cuesta a mí que a lo mejor tengo 100 digo como como narices sabes y yo pensé genial porque uno de los servicios es hablar con la comunidad y tal y pensé joder si esto lo hace ella magnífico dice pues una de las cosas que me que vi que me estabas escuchando es que ellos me dijeron que tenían como un chat un chat como rollo chat gpt vale era un bot que se encantaba de hacer comentarios y contestar solo y digo pero no te acabo de decir que a mí me gusta hablar con la comunidad porque me hablas de un bot que te hace las cosas solas ves como no me estaban escuchando y ahí dije nos coronamos bien bien a funcionados pues mira eso que acabas de decir es súper importante quiero que la audiencia lo vea porque conforme me ha dicho eso de los 1500 mensajes yo he pensado eso que automáticamente digo y porque no usa un chat bot automático que hará para hacer esto con inteligencia artificial pero claro si ya te dice a mí lo que me flipa es contestar uno a uno a mis mensajes con la gente así si dices eso evidentemente te lo acabas de cargar efectivamente y después le gusta para conocer a su audiencia piensa que ya es maquilladora se encarga de ver qué problemas tiene cada uno de la piel cuál es su día a día tienes que conocer muy bien a la persona para saber qué productos ofrecerles cómo ayudarle a maquillarse pues para una reunión o para una conferencia tal claro si un bote habla solo y te dice vete a saber cómo está enfocado eso claro no me gusta mucho pero y una cosa paula cuando tú hablas de gestionar redes y tal tú en el fondo yo creo que con mi percepción ahora me lo me lo matiza si quieres una deriva un poco en tu de ser diseñadora gráfica a una community con un poco más top por decirlo así porque tienes muchos más recursos pero tú piensa hay diferentes papeles diferentes roles hay el de social media que se encarga de hacer la estrategia y de vamos a decir de plantear qué acciones llevar a cabo para conseguir ciertos objetivos depende de cada uno puede ser reputación que la gente interactúe y tener una comunidad viva que redireccionarlos a una página web leads lo que sea no y luego el community es el que traslada esa estrategia con los contenidos que debería hacer un diseñador de ahí la guerra esa de un community no es diseñador no es social media y hace estrategias y tal simplemente ejecutas lo que te dice el social el social media en este caso vale pues yo hago de social media diseño toda la parrilla las animaciones o los vídeos en los stories hablo con la gente y luego community lo publico todo todo el calendario y todo sea algo tres en uno por eso por eso te digo que que haces todo en el fondo claro me encanta que has dicho eso de que se confunde el community porque me el pobre community lo confunden con todo porque también el community se cree que es copywriter y yo por eso ahora voy a hacer un curso de community y así ya diré pues mira ya 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 sí lo hago todo como tú o sea un tres en uno ya sólo me falta diseñar medio bien que yo creo que ahora es fácil y hablaré bueno no es fácil miento pero ahora hablaremos de las inteligencias artificiales a la hora de diseñar pero pero que es curioso todo eso de lo de interactuar y demás y entonces como bien ha dicho con inteligencia artificial que te parece yo la amo a bote pronto me encanta no tengo ningún problema con la inteligencia artificial y además la gente que le tiene miedo yo pienso miedo de que pero si un humano es incapaz de darle la orden perfecta a la inteligencia para que haga realmente lo que quiere o sea miedo de que al final no pero van a ver ingenieros de proms bueno es que eso es lo que tienen que haber ingenieros de proms que tú le des una idea a esa persona y esa persona sepa perfectamente tienes que tener mucha cultura para esto por lo menos para lo mío porque a mí me piden cosas bueno el otro día me pidieron una locura que tuve que llamar a un colega decirle oye que tienes a gente que haga esto y claro no sabía ni cómo decirle el término y era simplemente quería un estilo rococó vale un estilo rococó retro futurista y digo coño cómo hacemos esto vale rococó retro futurista rococó retro futurista o sea recocó para los que no de esto imagínate barroco súper recargado todo todo súper dorado y retro futurista estilo pues como los neones estos así en plan cómo se llamaba aquel videojuego tan chulo que fue cancelado y luego lo volvieron a sacar lleno de errores a él sé cuál es que tanto busque el pan no sé qué el ciber pan el ciber pan ciber pan 2000 que estaba tan reventado que eso me acuerdo mi hijo ha salido papá y qué tal dice es una mierda y de está lleno de bug tal y no sabía que lo quitaron o sea lo quitaron dijeron vamos a hacerlo bien y luego lo han vuelto a sacar pero no le dieron bombo un poco como lo del bar el filé está perfecto está perfecto lleno de errores y tardaron dos años a dejarlo decente y se han llevado como el mérito digo en el mérito de que si no has hecho nada maria antonieta la metes en ciber pan vale cómo le dices a la inteligencia artificial que te cree imágenes así de ese estilo para que el cliente diga es esto exacto lo que yo quería es muy difícil es muy difícil siempre hace falta acabar de retocar de hacer tal pero es verdad que viene bien para tener esas ideas y que es como un brainstorming o sea viene bien para que te vaya enseñando cosas a mí por lo menos mi journey me tiene enamorado o sea es que me encanta hombre claro y si yo creo que si además vas afinando seguramente harás locuras lo que más es que claro vas ahí afinando y harás retocar aquí y luego claro tú que sabes luego editar sobre la imagen supongo que puedes hacer muchas más cosas si el problema es que claro yo por lo menos aún no lo sé hacer si alguien lo sabe hacer que me escriba por privado y me enseñe editar una imagen claro o sea te sale la imagen puedes cogerla gigante y todo lo que tú quieras pero claro piensa que no es un editable la gente dice ah luego yo lo muevo no 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 esto vas a tener que ir tampón de clonar tapando agujeros luego crear tú tus cosas al final acabas diseñando tú encima de una base que ya te han creado claro puede ser lo que pasa es que luego si coges el id de la imagen sobre el id de la imagen al propio chat gpt le puede decir que agarre toques claro el problema es por ejemplo para editar un logo un logo tiene que tener trazos tiene que ser vectorial por si encajarlo en una tarjeta o quiero que le quites esto esto tiene que ser vectores esto imagen mal aquí ves todavía nos falla pero bueno bueno de todas maneras a ti la inteligencia artificial lo único que supongo que te estará haciendo es ahorrar tiempo para tener más trabajo sí exacto sí sobre todo para contenido de gente que no quiere hacer fotos vale hay muchos clientes que dicen no yo es que sesión de fotos no no o por ratos o porque no conozco a nadie que me pueda hacer las fotos y tal y realmente digo bueno pues tenemos unos modelos aquí en la agencia que tal y realmente son de inteligencia artificial y luego se lo cuento digo mira tenemos estos estos diseños que os aparecen nos encanta vale pues ahora se podría poner nuestro producto aquí encajado en vez de las gafas que están aquí poner las nuestras sí y sí sí tenemos cuentas bueno mismamente la de plastic todos los modelos son como se llama es plastic las gafas de plastic verás que siempre hay unas manos que enseñan gafas y tal las gafas o sea es inteligencia artificial lo único que he cambiado ha sido poner las gafas de la marca pero y alguna y alguna inteligencia artificial de modelos como bien has dicho que es que yo creo que ahora hay tantas digo venga una que recomiendas que digas esta está muy chula ahí sigo buscando buscando y contrastando pero realmente con el mid journey tengo cositas mira el otro día le pase a isma unas cositas y de verdad dan el pego y no tienen seis dedos vale porque es otra de las cosas que fallan bueno ahora ya no ahora ya el mid journey la última versión dicen que es espectacular si mira lo de las gafas que te comentaba a vale 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 luego las modelos eso lo has hecho con mi journey sí hola qué pasada claro es que tengo muchos conceptos estos son maravillosos todos guau esos son prom curraos eh y no tienen seis dedos son normales no 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 es eso son prom y claro lo pasa almacenando en algún drive o algo para y vas retocando sobre si el promo o como en discord tienes tú bueno tengo mi propio servidor para tener mis bocetos y a partir de ahí trabajo por bocetos o sea yo pido las descripciones de diseños que haya hecho antiguos para decir vale le dije todo esto que les meto unos tochos de instrucciones que digo yo no sé cómo se agobia y a partir de ahí digo vale me gustó este estilo pues cojo esto y ahora le meto pues estilo west anderson por ejemplo que sea así más tonos pastel y vamos es probar es probar es prueba de error esto al final pero eso son horas no para que la gente lo 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 valore no que no es decir porque claro ahora vendrá la siguiente parte que luego la gente dirá bueno el pablo me puedes hacer un logo si es que son cinco minutos con inteligencia artificial me cuesta más con inteligencia mira te lo hago más rápido a mano en una tarde te lo podría hacer perfectamente si tengo la idea evidentemente vale y con inteligencia artificial bus podría estarte una semana para dar con lo que quieres exactamente y lo que tengo aquí no 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 doy no doy con ello no doy claro no es bueno es que son cosas que están por explotar que van muy rápido pero simplemente yo creo que coincido en muchas entrevistas con toda la gente que hago que es algo que de momento es para ahorrar tiempo o para crear nuevos trabajos en las que podrán derivar profesiones que ya ya tenemos no exacto exacto pero bueno es así y un poco ahora que te está yo creo que cada vez te vas enfocando más en la marca no y en el branding o cómo es eso explícanos un poco ahí los conceptos para que la gente sepa un poco lo que haces me gusta mira a medida que pasa el tiempo me gusta más enfocarme en en tema estratégico o sea ayudar a esa persona a cómo enfocar sus contenidos a darle esa base para que esta persona pueda trabajar o sea me gusta hacer que la gente se espabile en vez de que se haga más vaga y decir no tranquilo que yo me encargo de todo asesorarte con tu marca personal para que puedas llevarla tú y tengas tú el control porque me estoy dando cuenta también que es otra cosa que cuando llamas mucho porque una cosa que sí que me gusta cuando me preguntan Paula podemos tener una reunión y tal me gusta o reunión o llamada porque necesito hacer preguntas y que me cuenten cosas y veo que uno de los fallos es que la mayoría de gente te cuenta yo es que empezaría por aquí porque veo que esto lo tienes mal tal tal la gente no le gusta eso la gente no le gusta ni que le digas que esto está mal no le gusta que le di que que vayas por encima como diciendo ya lo saben por eso te han contratado vale pero quieren tener ese control decir sí sí lo vas a hacer tú pero quiero sentir que lo estoy haciendo yo y eso no significa que te traten de esclavo ojo no es haz lo que yo te diga no va por ahí es que tú le digas cómo procederías tú a hacer esto y según veas la respuesta que te da de ah pues a mí me gustaría poderlo tener por ejemplo con dos semanas de antelación el calendario para así saber ta y ya ves que bueno es una persona que le gusta organizarse es una persona le gusta tener las cosas controladas es una persona que falla en esto es una persona que le gusta hablar con la gente en comentarios ves y ahí ya dices vale por dónde se nos va a ir el tiempo o por dónde vas a tener tú que enfocarte más porque sabes que esa persona no lo va a hacer pero siempre es eso es ir sacándole a ver qué es lo que cuál es ese problema que no va a arreglar porque ya es adulto y ya sabes perro viejo no va a cambiar así que vamos a enfocarnos en eso pero me gusta eso que la persona pueda tener todo ese material para poder trabajar ella sola asesorándole la marca y luego por ejemplo creándole una parrilla de mira así se vería imagínate tu instagram en un mes con todos los contenidos fíjate que hay infografía fíjate que hay un vídeo hay mucho reel también que sería así con este guión y tal y si esa persona dice ah que guay pues me parece bien y cuánto tiempo se tarda y ahí ya cómodamente le indicas los tiempos que tampoco es tan difícil que ya tiene que intervenir en ciertas partes ya se siente cómoda y no le viene todo de golpe en plan me estoy abrumando sabes lo estoy viendo esquemático y tampoco me parece tanto vale pues ahora hazlo lo que pasa es que claro eso estás poniendo a alguien que más o menos ha hecho cosas y no no la han funcionado y quiere probar y gente por ejemplo que no sabe absolutamente nada de nada de este imagínate yo que sé la ferretería de barrio que quiere crecer y te contacta porque le han dicho que haces unos logos súper chulos pero no tiene ni idea de lo que son redes o no has tocado nunca ni nada como como actúas como lo haces aquí sí claro aquí hay diferentes perfiles claro si hablas y por ejemplo asesorar marca personal damos por hecho que claro es como tú es tu marca tiene que salir rodrí o sea yo rodrí lo siento mucho pero no puedo estar haciéndote los vídeos con inteligencia artificial con tu cara moviéndose así que apenas se nota que parpadeas que sí que estamos tienes que salir rodrí te guste o no tiene que salir tu texto tu cara tus vídeos lo que sea la ferretería no hace falta hay muchas estrategias tanto de humor de redes puede salir la persona hablando también y enseñando un problema real de clientes que vienen a pedir ayuda por supuesto sí pero un estilo si te vas al tiktok y te metes en la cuenta de kfc verás las locuras que hacen o sea es exagerado y no sale nadie desde allí ni empleados ni nadie pero una es locura que digo pero y estos memes y estas historias y estas locuras tienen un alcance increíble pues se pueden hacer muchos muchas cosas pero ahí en este caso la ferretería sí que hay que hacer como el tío que le robó dinero y no me preguntaron nada ni nada de nada facilitarles las cosas son gente que no 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 están acostumbrados al mundo digital ni les gusta y quieren eso paula ayúdanos ayúdanos y al final de mes cuéntanos es así hay gente es así hay que entender el tema de tiktok a tiktok lo lo tocas o no porque yo creo que sí que te he escuchado pero yo ahí no te sigo y no sé si te mueves mucho por ahí o no o simplemente de voy a ir de mirar a nivel personal estuve estuve un año para que tenía que probar porque claro si tenemos que vender redes sociales tengo que saber cómo funcionan y bien la controlo bien anuncios también bien todo genial pero sí que es verdad que me he focalizado más en linkedin en instagram porque digo no puedo estar a todo y a nivel cliente sí estoy llevando ahora dos cuentas súper bien pero es lo que te digo o sea no es una red en la cual o sea yo te puedo preparar la estrategia es muy dura muy sacrificada y la gente a veces no está dispuesta a pasar por ese sacrificio porque lo ideal para que te hagas una idea es publicar dos vídeos al día claro son 14 a la semana sí sí entre dos y cuatro vídeos al día es lo ideal entre tanta competencia claro quién va a estar dispuesto a hacerlo y otra tienes que hacerlo desde la aplicación para que también te premie porque porque si subes algo ya editado no estás editando desde allí con los efectos que tienes en la misma aplicación y eso puede puede penalizar claro esto es como el algoritmo dice no lo sabemos pero claro dile al cliente que tiene que hacerlo él aunque le pases del guión le explique esto no lo va a hacer no lo hace fíjate fíjate que yo hace poco hablé con alguien que era que se movía mucho en tiktok y demás y decía que que de así de rollo contenido subir contenido la más esclava era youtube con los shorts instagram y tiktok no tanto o sea en tiktok y en instagram si publicabas una vez a la semana pero un vídeo muy currado no pasaba nada no 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 te penalizaba tanto como los shorts de youtube que dicen que si quieres llegar al principio tal muchos sol muchos sol muy todos los días por ejemplo mínimo uno sí es verdad lo de los shorts es horrible y tiktok depende claro ahora como han abierto la posibilidad te sale el el post carrusel de que puedes poner ciertas las fotos y cierto contenido es verdad que claro también es más fácil hacer cierto tipo de contenido y después del contenido que comentas ese que es más largo más explicando claro es que habría que estudiar el perfil el tipo de sector que eres para claro si eres una psicóloga y me estás dando aquí ostia que guay me está explicando un término me lo argumenta me pone ejemplos tal data es interesante ahora imagínate coges fragmentos de una entrevista como lo que estamos haciendo ya tienes para una semana tranquilamente de de tiktok sí 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 ahora hay muchas herramientas y demás pero fíjate yo no tiktok o sea me flipa verlo pero no no subo ahí nada porque eso sí me atrapa y verlo pero yo no soy público o sea no sé cómo decirlo yo es que veo casi todos los vídeos porque me gustan un montón y hay vídeos que me lo zampo entero aunque me hable de psicología de carpintería o de lo que sea entonces yo digo yo no soy buen público así que a veces paso ya pero a mí tiktok me fascina a mí igual me pasa lo mismo empiezas a ver cualquier cosa y yo creo que es por el hecho de reducir tanta información en tan poco tiempo que dices estoy aprendiendo rápido sin necesidad de me pongo el vídeo de youtube pasaron 15 minutos no aquí aprendes de todo puedes ser carpintero peluquero y psicólogo en una tarde con todo lo que aprendes ahí dentro oye está bueno oye mira ahora así que hablas tú mucho de marcas y demás aunque esta entrevista va a salir más tarde pero me tengo curiosidad de saber cómo hubieras gestionado tú de estrategia tal lo que le ha pasado a fans and company con el tangana muy mal es que fatal estuve mira antes de que saliese la entrevista que hicieron hype con eso todo el rato actualizando la cuenta de fans and company de instagram de tiktok digo es que van a tener que decir algo veía en los comentarios pagarle 600 euros a pucho tal y digo pero nadie va a contestar yo pensaba el community va a tener una de trabajo y no han dicho nada no han dicho nada y todavía no se pronuncian yo no sé qué pasa ha habido gente que ha dicho yo hubiese hecho esto que me hizo gracia uno que puso el bocadillo encima de la mesa y estaban los billetes que daban 600 euros en el bocadillo tal yo haría eso y como diciendo y cuenta libre en fans and company tal y pero si no te está diciendo que no va a volver al fans and company que cualquier persona que vaya ya oye que no eres fan sabes a lo que como se gestiona una crisis así eso mira te voy a poner te acuerdas cuando lo de pasó con bad bunny que le hicieron la canción y se enfadó por decir oye y bueno y borró todas sus redes exacto que dicen que es mía tal y lo ha hecho pues eso inteligencia artificial en vez de enfadarte juega con eso juega con lo que acaban de hacer y haz lo tuyo o sea di que guay tío esto me parece una genialidad en vez de enfadarte y decir jo porque porque la inteligencia lo hizo mejor que lo que lo hace él por eso se enfadó hombre hazlo tuyo claro claro pero es que sabe lo que pasa que bad bunny todo el mundo lo dice es vamos yo no lo yo no lo escucho mucho pero como dice que es bastante mediocre entonces claro que una persona así tenga o sea es el rey del pop lo nombraron hace poco en la forma es el rey de poder bancando a michael jason un tío que tú lo dices en directo y parece que está matando una gallina o sea que no tiene mucha imaginación y que una ya lo puede hacer mejor que él él de repente ha dicho me cierran el chiringuito pasado mañana entonces normal que se enfadara normal normal pero bueno mira el otro día leí una frase que iba por ahí que decía es mejor un idiota con plan que un genio que dices yo como soy genio ya me vienen a mí y yo pensé es verdad pues en este caso no le estoy llamando idiota para nada pero sí que es una persona que no tiene esas habilidades esas capacidades y realmente sabes moverte qué contactos estás en el sitio adecuado te salen las cosas y el genio que controla de todo y sabe más que nadie como no sepas cómo hacer esa conexión la cagaste ahí es donde está el problema así que cualquiera puede llegar a donde se lo proponga y no hace falta que tengas grandes movidas que es el problema no es que yo no sé de esto yo es que no controlo photoshop yo es que no hace falta es tener labia a muchas veces es tener labia es así y papá ni y papá ni es la muestra de ello y fans and company por favor que ven ya yo creo que están haciendo un pedazo un pedazo tráiler un pedazo de algo porque no sé hasta he pensado que no sea una una campaña que no sea un acuerdo con tangana o algo pero digo no creo porque es que viendo la entrevista no da la sensación ya ya yo qué sé bueno dejo caer lo de rosalía y hace dos años dijo rosalía va a morir esto es bueno un fenómeno tal no sé qué es como la coca-cola tal y ahora haces esto también lo vi un poquito deprimido como triste a lo que pensé estaba demasiado reflexivo no estaba demasiado reflexivo no muy no lo vi cómo es él pero yo me he tragado todas las entrevistas porque me gusta su proceso creativo cosa que no hablaron a eso me fallo pero bueno y lo vi distinto lo vi distinto aparte de más maduro lo vi sí como deprimido triste no no igual no igual a madura pero bueno a efectos de fans and company está claro que algo tendrían que haber dicho y está claro que alimenta las redes porque estaban diciendo que cuando él trabajaba no era la compañía que es dueña ahora no era la dueña que cambiaron de compañía y demás entonces estos han dicho no va con nosotros hasta luego pero claro a nivel reputación no sé te ha pasado a ti alguna vez con algún cliente llevando el social y de repente movidón me ha pasado con un personaje público que no puedo decir por tema de contrato y marca de productos sí una una es que no sé cómo se dice una no una ronda no es un cómo se dice un palé de jamones podridos literales con gusanos con como hecho un asco y no sé empezaron en redes sociales a hacer vídeos de cómo los gusanos salían de y era una marca muy top de jamones que tampoco puedo decir pero vale era jodido así que qué pasa yo llamé bueno los jefes estaban de holidays vale en un concierto en un concierto no puedo decir que porque la gente ya sabrá quiénes son y después el jamón tampoco te puede decir de esto pero es un jamón que todo el mundo sabe cuál es y ya llamamos y como estaban haciendo pues también otra tienda en tal sitio no había cobertura y tal y me quedé yo y qué coño hago qué hago qué hago esto es sobre todo pedir perdón o sea que tienes que pronunciar no puedes decir bueno esperamos a que lleguen estos y decidir no no me echaron la bronca Paula esto se tiene que consultar tú esto no lo puedes hacer sola yo ya pero yo llamo y nadie me coge el teléfono que qué hacemos dejamos que las redes vayan saliendo vídeos de gusanos podridos digo no 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 como bien pueda uno como bien pueda uno yo en este caso era community pulpo y me tocó pues llamar a clientes hacer esto borrar cosas esto ocultarlo tal y evidentemente pedir disculpas a nivel general porque no fue culpa nuestra fue culpa de un distribuidor que no mantuvo bien ese palé y luego lo vendió a ciertas zonas y nos culparon a nosotros y eso tampoco es justo pero claro la gente no lo sabe tienes que hablar como fans han compañero ha hecho que te iba a decir yo es mejor pedir perdón que lo que has dicho tú intentar borrar todos los comentarios o bloquear y demás no primero pides perdón y si la gente tiene que ver los gusanos podridos y tal pues mira es lo que hay somos humanos vale sobre todo que parece aquí que no se puede cometer ningún error y luego cuando ya la gente lo ha comprendido los has compensado evidentemente eso se tiene que recompensar de alguna manera entonces sí cuando ya ha pasado un tiempo por si alguien quiere ver y las disculpas porque son que hagan scroll y entiendan el por qué mira la cagamos también o sea somos personas y no ocultamos las cosas pero ya han pasado un mes han pasado dos no queremos tener en el fin tampoco los jamones podridos sabes que no nos no nos está beneficiando esto tampoco con todos los anuncios que teníamos en marcha y encima abajo los jamones podridos es que qué bueno bueno ahora vamos a hablar un poco de consola que tú eres muy gamer ahora qué juego le estás dando o ya o ya o ya has madurado y ya no juegas pues mira sigo con el battlefield vale pero yo soy muy sabes muy es muy top soy de guerra me gusta me quita el estrés y realmente también juegos indie hay juegos de estos como el exo one que este te tengo que pasar para que juegas para ti te van a gustar vale el exo one que es una pelota que tiene gravedad cuando tú le das potencia se vuelve como un platillo vale y coge el aire y tienes que pasar por unos escenarios en plan como si estuvieses en Marte bueno con una música que te relaja pero a la vez te motiva pero es muy 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 guapo y luego otro que se llama superliminal vale que es un juego de lógica es un juego de tú entras en una habitación y a lo mejor esta taza si la miras desde aquí como estamos haciendo ahora se vuelve gigante y como se vuelve gigante la puedes tumbar para que te sirva de puente para poder saltar e ir a otro a otra escena de cada juego con tamaños dimensiones y demás eso es interesante lo guapo eso y tema guerra de momento es que no no ha parecido nada nuevo la verdad no mira que siempre están evolucionando en un montón de cosas y demás y no que no te haya y deporte que sigue dándole caña al deporte para agotarte y generar y liberar tensión como dices tú muchísimo bueno ahora ya no me he metido con pesas a full las cintas de resistencia el cardio lo llevo mal vale sé que tendría que hacer pero tu cardio hacías o sea tú corrías no a tope antaño ahora no por tema de rodillas como me lesionó las rodillas no puedo y no me gusta no me gusta el cardio rodríe es que me aburro me aburro un montón eso de estar saltando así 30 minutos o la bici o me aburro necesito para liberar ahí estrés y no hay energía que si no no hay quien te duerma bueno mentira la natación me encanta pero es verdad que ahora en invierno vete a una piscina que tal hay gente si la piscina fuese para mí solo sí pero como no es el caso no puede ser bueno cuando seas mega mega millonaria ya te das tu propia piscina con canal contra corriente y ahí a nadar no solo pensar que tengo que mantener la piscina limpia que no caiga no que pereza que pereza ya por eso no tengo piscina de verdad cuanto más pequeño y recogido y minimalista sea tu espacio mejor porque como tengas que estar limpiando se ha roto esto y no 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 bueno eso eso está bien pero nada lo importante de lo que dices tú hacer deporte de estar ahí que no sea todo ocurrir que si no es ahí y alguna serie que tengas en vereda ahora pues serie me he estado mirando la de special ops lioness que este y la de nicole kidman no la he visto no la he visto no me hagas spoiler que te va a encantar vale y de momento y mucho thriller o sea me gusta mucho thriller es de harlen cohen me parece que se llama todas las series de este señor basadas en libros son espectacular espectaculares todas o sea míratelas porque como se llama harlen espérate te lo voy a decir por si acaso lo digo mal harlen co harlen no harlan con a harlan cohen vale pues nada luego luego oscara yo ayer me terminé una vez llama force muy guapa polaca es una miniserie me quedé ahí rollo cine policiaco oscuro muy guapo la recomiendo así que en netflix a ver si nos paga netflix aquí así que nada paula muchísimas gracias por tenerte aquí otra vez después de tres años no podemos permitir que pase tanto tiempo porque si no nos sentiremos todavía mayores más mayores y no puede ser no por favor así que nada un placer tenerte aquí y nada te seguiré viendo tus vídeos por las redes y hablando cuando haga falta un placer rodrigo me ha encantado la entrevista y lo mismo a darle caña sobre todo a darle caña en redes sí sí venga un abrazo muy fuerte paula adiós chao chao chao